El Pleno del Congreso acordó suspender la aplicación de los decretos legislativos 1090 y 1064. De esta manera se restituyó el texto de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de la Inversión Privada en las sierras del territorio nacional. Ello pese a la oposición de la bancada nacionalista. En primera votación con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención, fue aprobada la suspensión del decreto legislativo 1090 y 1064 en el Pleno del Congreso. En tal sentido, a partir de la fecha, entra en vigencia la anterior Ley 2738, según la triple alianza conformada por Unidad Nacional, el APRA y el Fujimorismo, quienes votaron a favor, esta suspensión tiene la finalidad de establecer un diálogo con los pueblos indígenas. Más allá del tema de la Constitucionalidad o no, hemos buscado una salida con grupos que obviamente pensamos en que la suspensión es lo mejor y darle un plazo, un respiro, una válvula de oxígeno para que puedan las comunidades nativas y el gobierno coordinar y sacar una norma. Sin embargo, el congresista Víctor Andrés García Belaunde criticó la votación y la calificó de tramposa. El mejor diálogo es volver a hacer otra vez y volver a empezar. Ese es el mejor diálogo. Esa es una manera tramposa y poco transparente de aceptar una derrota a través de camuflar, de esconder, de encubrir una derogatoria. Por su parte, la bancada nacionalista responsabilizó al gobierno de lo que pueda suceder en la Amazonía. Además, protestó por la no derogatoria de los decretos ley, propuesta que no fue debatida por dar pase a la suspensión de los decretos 1090 y 1064. En estos momentos, mi región de Amazonas está muy preocupada. Todos están atentos a lo que ha sucedido hoy día. Y es por eso que nosotros, desde acá, responsabilizamos si es que suceden nuevos enfrentamientos. Congresista, ¿qué significa esta suspensión del decreto legislativo 1090? Esta suspensión significa que el APRA, Unidad Nacional y los Fujimoristas no quieren dar solución a este problema, sabiendo que el pueblo amazónico está pidiendo solución.